Conociste a Mesías Guevara, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, muy agradecido por la oportunidad que me das. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Está usted de acuerdo con los cambios? ¿Le parecen saludables? ¿Le parecen convenientes? ¿Le parece mal? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, nosotros como Acción Popular siempre de manera permanente le hemos estado diciendo a la señora Jara que es importante que oxigene su gabinete porque ya estaba bastante abagullado, bastante debilitado, muy trajinado por sus propios avatares y por los propios errores que han ido cometiendo los propios ministros como el caso de Rocío Monti, el caso de Figalos, el propio Urresti que estaba también muy enfrascado de sus propios problemas y también en Mayorga y en ese sentido yo creo que es muy positivo. Pero sin embargo ahora se nos abre otra interrogante. La interrogante es, ¿habrá investigado bien el señor Presidente de la República conjuntamente con la señora Ana Jara los antecedentes de todos los ministros para poder haber tomado una decisión acertada? Yo digo esto porque últimamente el gobierno y también el anterior han puesto ministros que luego su permanencia en el gabinete ha sido muy corto. Muy corto, no precisamente porque alguien de afuera lo atorpedeaba, sino porque muchas veces han llegado con un pasado muy dudoso. Y yo espero de que los que hoy han sido promovidos, promocionados a ministros no tengan ningún pasado dudoso. Ahora, congresista Mesías Guevara, usted digamos es un congresista además acucioso, investigador, ¿intuye algo en alguno de los nombramientos? Es decir, ¿lo dice por algo en particular? Porque claro, de los que más conocidos son Pérez Guadalupe, creo que no tiene mayores cuestionamientos, ha estado trabajando en el INPE. Marcela Guaita ha sido viceministra de la mujer, ha sido secretaria de la presidenta del Consejo de Ministros, una persona que es conocida en el ámbito de la defensa de los derechos de la mujer y de especialista en género. La señora que ha sido nombrada para ministra de Energía, si yo no la conozco, y a Maurate sí hay críticas sobre efectivamente sus antecedentes en su CAME que tuvo que salir y cuestionamientos que hubieron. ¿Pero lo dice por algo en particular? ¿Hay algo que a usted le preocupe de los nombramientos? A mí me preocupa mucho el señor Maurate, como tú muy bien lo manifiestas, hay unos antecedentes muy elocuentes, que yo la verdad que no entiendo por qué lo han puesto de ministro. De acuerdo. Todos sabemos que lo que pasó en el INPE, incluso su relación con el señor Mariano Peláez también, juntos han compartido el estudio jurídico, y la verdad que ahí me preocupa mucho. No es que yo tenga algo en contra de la familia Peláez, pero sin embargo todos sabemos de cómo se han manejado en los últimos tiempos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, a través de lo que es incluso también defender a personajes de dudosa reputación. Por lo tanto, yo creo que el señor Maurate va a generar bastante una brecha a este incipiente gabinete que actualmente se ha juramentado anoche. Por eso me preocupa que este tipo de nombramientos se estén dando, más aún cuando se quiere tener un gabinete sólido, yo creo que ya surge con grietas este gabinete. Ahora, yo también mencionaba eso temprano, porque a mí también me preocupa lo de Maurate, por el patrocinio de algunos casos muy concretos, y yo recordaba algún momento haber visto documentos que él fue abogado de César Álvarez, en Ancash, si no me equivoco. ¿No es cierto o no? Eso también nosotros lo hemos notado, pero como no quisiera adelantar opinión sobre este tema, pero sí me refería a los otros temas que son más públicos, el caso de su cercanía con el señor Mariano Peláez, el caso de Discame, y también su larga lista de defensas que él ha hecho a personas que no exactamente tienen una reputación muy adecuada. Por eso, y a mí me preocupa este tipo de nombramientos, este tipo de errores, más aún cuando se tiene a ciertas bancadas, ciertos grupos políticos, que están en un tema bastante, digamos, muy caprichoso. Es decir, mírame y no me toques, como el caso de la bancada fukimborista y la bancada propiamente aprista, en la que prácticamente están que torpedean permanentemente todo tipo de concertación, todo tipo de consenso, y ahora pues con ese tema van a tener un gran motivo. Por supuesto que yo también lo señalo, lo puntualizo, pero no como para decir que no diálogo, no para decir que no quiero aportar por la guardabilidad. No, 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 creo que su anotación va más por el lado de que es una buena iniciativa política de hacer los cambios que se requerían y se pedían a gritos, pero hay que escoger mejor para tratar de evitar darle, por decirlo de manera más coloquial, pues munición al enemigo, ¿no es cierto? Es decir, elegir bien, lo que hace es evitar que la crítica venga por ese lado que termina siendo más flaco al respecto, ¿no? Y bueno, yo le mencionaba lo de Álvaro porque yo sí he visto, me acuerdo, documentos firmados con él que ya por ahí voy a empezar a buscar para seguramente hacerlos públicos y darle de conocer a... Efectivamente sí me acuerdo y quienes más o menos estamos cerca del ámbito jurídico y de, digamos, estos casos más escandalosos, sabemos pues quién es quién en estas historias que no son tampoco tan complejas y no son más bien más explícitas. Pero ahora, el papel de esa oposición que usted ha dicho es bien caprichosa. ¿Hacia dónde tiene que ir? Porque me queda claro que ustedes quieran, digamos, no sé si usar el término satisfecho con lo que ha pasado, pero no ven con malos ojos la expresión de voluntad política que ha dado el gobierno con estos cambios, ¿no es cierto? Eso lo entiendo. ¿Pero qué piensa el APRA y el fukimorismo? ¿Deben ir al diálogo? ¿Deben parar y a la censura? ¿Cuál cree que debe ser el comportamiento ahora? Yo lo que pienso es que tanto el APRA como el partido fukimorista tienen su propia agenda. Ellos más están pensando en su propio interés partidario subalterno que en el país. Yo creo que ellos están muy, muy interesados en llegar a la presidencia de la República, cueste lo que cueste, incluso sin tener en cuenta y sin leer la propia historia. Cuando ya estamos en un año eminentemente preelectoral, tal cual pasó en el año 1968, cuando la alianza APRA-1 hicieron una férrea de posición al presidente de la República en ese entonces el arquitecto Fernando de la Únde Torre, provocando un golpe de Estado. No quiero decir que ahora vaya a suceder lo mismo, pero sin embargo las situaciones nos llevan a pensar de que es una actitud bastante irresponsable, por tanto, que viene teniendo el partido APRA y el partido fukimorista. En estos momentos, con partidos serios y responsables y con una visión estadista, deberíamos de pensar fundamentalmente en cómo lograr que se dé de manera positiva, serena y responsable la referencia democrática. La alternancia hay que defenderla y por lo tanto es ahí donde deberíamos de trabajar en una agenda consensuada. Ahí está el acuerdo nacional, está el propio Congreso de la República donde deberíamos empezar ya a consensuar y eso es lo que a mí me preocupa, de que no seamos capaces. Es importante que tengamos una capacidad de mirar de acá a 100 años, mis estimados gastos, sin embargo, ni siquiera podemos pensar a un año para dominar nuestras ambiciones personales. Sí, pues, y sobre eso, congresista Mesías Guevara, ¿cuál considera usted que debe ser la agenda mínima en este periodo que le queda al gobierno de Ollantumala en términos de, no sé si procurar algunas reformas, pero por lo menos profundizar algunas que todos esperamos, hubiéramos esperado que se manejen con mayor intensidad? ¿Cuál sería la agenda mínima en relación a este periodo? Porque, claro, la oposición esta, vinculada a la APRA y al fujimorismo, creo que han entrado en un laberinto del cual van a ver cómo salen, porque los dos se pusieron al extremo para ver quién capitaliza mejor, ¿no es cierto?, esa oposición más radical, pero ahora están en problemas porque creo que el gobierno de alguna manera los ha descolocado con estos temas, y esto no es necesariamente decir que el gobierno ha hecho, pues, lo mejor en su desempeño político, pero creo que ha dado una iniciativa. Ahora, hay que esperar que no cometa un error dentro de poco también para que se vaya abajo todos los cambios que está haciendo, pero el tema es, ¿cuál es la agenda mínima? ¿Cuáles son los temas que cree usted son impostergables? Ya que hasta final, ya no todos, ¿cuáles? Bueno, mira, antes de empezar con la agenda mínima, es bueno precisar de que todo lo que ellos estaban cuestionando, por ejemplo, el tema de Pichanaki, cuando cuestionaron seriamente al ministro Resti por la muerte que hubo, pero sin embargo es bueno recordarles de que estos hechos sucedieron bajo el amparo de una ley que se aprobó en el Congreso de la República, aprobado por el fujimorismo, por el aprismo y por el humanismo, donde se le daban todas las prorativas a la policía para que puedan actuar con fuerza y decir que eso no constituía ningún delito. Por lo tanto, es bueno que se sepa de que todos los hechos ocurridos en los últimos meses, la ley Pulpín, esa ley que fue desarrollada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, fueron impulsadas, apoyadas por el fujimorismo, por el aprismo, y eso fue lo que generaron todo el caos que en los últimos meses el Perú se vio envuelto. En lo que se refiere a la agenda mínima, es importantísimo que nos pongamos de acuerdo de manera responsable en cómo forjar lo que es el tema de la reforma electoral. Es importantísimo que en estos meses que nos queda en el Gobierno y en el Congreso, hagamos un gran esfuerzo para garantizar de que vengan los mejores, tanto para el Congreso y para la propia presidencia de la República, con partidos sólidos y fortalecidos. ¿Para ser difícil? Sí, pero sin embargo hay que intentarlo. El otro tema es ver la reforma laboral, que es importantísimo, ver el sueldo mínimo vital fundamentalmente, y algo muy importante, enfrentar con valentía, poner las bases necesarias para que el próximo Gobierno no tenga ningún problema, es una agenda mínima en lo que se refiere a la lucha frontal contra la corrupción. Sí, pues ojalá en eso se dieran pasos importantes. Ahora voy a otro escenario, al Partido Acción Popular, congresista Mesías Guedalajara, usted es su representante máximo, después de una elección en la que usted ganó. ¿Qué está pasando? Porque el otro día escuché a Juan Chausti decir que si Gastón no va, él va de todas maneras, que iría por Acción Popular, ya lo han conversado, o están discutiendo candidaturas. Digamos, ¿cómo va en la interna esto? En la interna estamos en una dinámica permanente, y yo estoy muy satisfecho porque el partido a nivel nacional hay bastante entusiasmo incluso para ir al Congreso y también para forjar candidaturas propias a la plancha presidencial. Efectivamente, uno de ellos que se está goceando a la interna con bastante frecuencia es el ingeniero Juan Chausti, quien por su larga data partidaria y también de gestión pública es muy buena en vista dentro del propio partido. Y por otro lado, también el mes de marzo vamos a celebrar un plenario nacional, donde en este plenario nacional nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en fortalecer a nuestro comité electoral, a elaborar un cronograma de elecciones internas para todos los procesos que tengamos, y por otro lado también vamos a consolidar nuestro Consejo Nacional de Plan de Gobierno. Es decir, hay mucha dinámica dentro del partido, incluso también la comisión que está revisando el estatuto, estamos realizando diversas reuniones en diversas regiones del Perú, y por lo tanto los jóvenes también están trabajando en su tarea y las mujeres también. Es decir, hay mucha dinámica, hay mucho entusiasmo dentro del partido. Y el último tema, porque me sabes en serio que tengo que aclarar, pero no quiero dejar de preguntarle que tiene que ver con su encargo en la comisión ANCASH. El otro día se publicó a través de un medio de comunicación que en los cuadernos donde aparecían registradas las visitas al fiscal de control interno, al fiscal de la Nación, el señor Ramos Heredia, que ocupó los dos cargos durante los últimos tiempos en el Ministerio Público, se habían arrancado como 40 páginas, lo que podría en un primer momento significar que querían ocultar quienes visitaron a este señor durante todo ese tiempo. Entiendo que la comisión ANCASH ha pedido ya estos cuadernos, o ya los tiene en su poder y los están valorando de cara a la investigación que están haciendo, o no es así todavía? Bueno, yo voy a ser sincero, es algo público que todo el pueblo peruano tiene que saber, efectivamente nosotros la hemos solicitado al nuevo fiscal de la Nación, bueno, antes también lo habíamos solicitado y ahora lo hemos reiterado, y ya nos han llegado bastante información al respecto, ahora lo que nos queda es procesar de manera detenida, de manera serena, y una vez que hayamos concluido con esta revisión, lo vamos a hacer público también, y eso va a ir consignado en lo que es el tema del cuaderno del Ministerio Público, que es un cuaderno especial. Yo te escuchaba antes de la entrevista también lo que está pasando con el Consejo Nacional de Magistratura, la verdad que es muy preocupante, eso mismo también, el señor Máximo Herrera Bonilla, creo que el Congreso debería actuar con absoluta transparencia, respetando el debido proceso, pero con una verdad posible. Yo sí te soy sincero, Gláster, yo tengo bastantes dudas en el Congreso de la República, lamento decirlo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Por qué? ¿Estás parando muchas denuncias que deberían haber tenido un ritmo diferente? Bueno, vemos que lamentablemente, por eso cuando habla mucho el pueblo, cuando dice que el Congreso no debe elegirse, yo al comienzo estuve de acuerdo, incluso hemos presentado como bancada un proyecto de ley para que no se realicen los congresistas, pero sin embargo yo creo que cuando no se realiza un congresista, se pierda esa experiencia, ese transgenal en la práctica parlamentaria, vemos que ganan los tecnócratas y por supuesto los corruptos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es muy lento en muchos congresistas, son mínimamente dos años, y algo que el pueblo perano tiene que entender, que una de las comisiones más importantes que hay en el Congreso de la República, pero que sin embargo pasa desapercibido, es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Este grupo de trabajo es importantísimo en la lucha frontal contra la corrupción, es la lucha contra la impunidad, y si esa subcomisión no hace su trabajo, ahí empezaría, yo diría, la cadena de la impunidad. Por lo tanto en ese momento la subcomisión de acusaciones constitucionales de la República tiene que poner la barra hacia el remojo y tiene que reivindicarse y hacer un trabajo serio, responsable y acusioso en la lucha frontal contra la corrupción. Si no, simplemente forma de hacer un deslabón más de aquella larga cadena de la impunidad que actualmente, lamentablemente, en el Perú existe, mi estimado Blanco. Sí, pues lamentablemente. Ojalá se rompa, como dice usted bien, esa cadena. Muchísimas gracias, Congreta Mesías Guevara. Hasta otro momento, que sin duda va a haber más de uno. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, hasta luego. Muy amable, hasta luego, que le vaya bien. Así es, entonces, Congreta Mesías Guevara, que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. No hay no, no hay no, no hay no.